Sin dinero No necesito un cajero para imaginar que me elevo en el cielo Quiero ser el viajero de sueños, ser el que eras de pequeño No depender del diseño, dueño de esta sociedad Es que no tengo dinero, pero todo lo que quiero puedo A todo le pego fuego, luego duermo el día entero Vuelvo todo pellejero, con sabor a cericero Pico el cebollame en cero, toco el cielo y me lo bebo todo Todo material es tan solo una herramienta Para que seamos si te desdélites de ventas Fuera la pantalla y no más pensar si eso te enfrenta No tiene precio, pero a toda tu gente contenta Aquí hay calismo, chopa todas las noches Pincha ese beat y hagamos un hit Aquí no hay cubitos, el hielo es pa' ricos Bebe despático, no te vaya a dar el hit Hoy sin la pasta yo puedo cantar Viajar, rimar, gritar, bailar y practicar Tú sin la pasta hoy no puedes estar Solo necesitas cambiar esas realitas o la pieza Y no necesito nada más que un buen ritmo Pasarlo bien sin gastar facilísimo Hay tantas cosas que hacer con lo mínimo Sexo con alguien o contigo mismo Sin dinero yo también puedo ser feliz También puedo bailar, divertirme y salir Sin dinero todo lo puedo conseguir Con más cara que espalda es más fácil vivir Sin dinero yo también puedo ser feliz También puedo bailar, divertirme y salir Sin dinero todo lo puedo conseguir Con más cara que espalda es más fácil vivir Que sin dinero también puedes ser feliz Te lo digo yo Olvida todo lo que dicen por televisión Intentan engañar a toda tu generación Demuestra que tú eres un borrego Más de esta Babilón Que no, que no, que no, que no pierdas el control Que todo en la vida no se basará en tu físico Que todo en la vida no es tener un buen televisor Que solo la vida en tus sueños es frente al ordenador Entro pa' supermercado en modo económico Sé que el marketing funciona bien pero conmigo no Gasto con la rice y cafeína unos céntimos Gasto de este vino por un euro por lo menos dos Pasarlo bien con mi gente es lo primero Hasta que el sol no me queme no hace el vuelo Hay amargados chillándole al camarero Que son tan pobres que solo tienen dinero Te ponen el dinero como primera necesidad Más que comerme estoy limitando tu libertad Puedes conseguir todo lo que deseas Con los bolsillos vacíos pero la mente llena Van pasando los años No quiero tener el corazón hecho un puño No ves que ese sueño te está haciendo daño El dinero es un buen esclavo pero un mal dueño Sin dinero yo también puedo ser feliz También puedo bailar, divertirme y salir Sin dinero todo lo puedo conseguir Con más cara que espalda es más fácil vivir Sin dinero yo también puedo ser feliz También puedo bailar, divertirme y salir Sin dinero todo lo puedo conseguir Con más cara que espalda es más fácil vivir Cada rato con mi hija, eso no tiene precio Cada rato en familia, eso no tiene precio Cada rato con colegas, eso no tiene precio Vive más despacio, el hostiazo será reto Cada rato con mi hijo, eso no tiene precio Cada cacho que me inscribo, eso no tiene precio Cada reto que consigo, eso no tiene precio Rectifica, olvida los problemas, no seas necio